y le está costando a avisar y a rengifo proponer el ataque se viene el centro cuidado con francesco flores el bote se lo come a rengifo la tiene el gato cuba tocó siuchi donald millán ya lo vio viene de la universidad donald millán encuentra el espacio donald millán la tiene clara se la pone a jairo vélez el hombre del partido hasta aquí jairo vélez para definir vallejo 1 cusco fc 0 quien duda que es el jugador más desequilibrante el partido vélez la trabajamos visión de juego espalda de villano que no lo puede jugar jalar a vélez cruza el remate derecha vélez que ocupa muy bien el espacio a espalda de lateral vélez el jugador que más remató en este primer tiempo se convierte en la figura excluyente del partido con este gol y con todo lo que hizo la parte inicial